En áreas destinadas a los cultivos varios y semilleros de tabaco de ambos municipios, se concentran los principales daños. Teníamos 353 canteros ya regados y preparados, ya canterados, alrededor de 300 canteros más, que actualmente estamos trabajando en función de ir oreando, como ustedes ven, moviendo los pajones, tratando de salvar la mayor cantidad de postura para garantizar la siembra el 20 de octubre. Hasta la fecha teníamos regados 1.031 canteros, el cual tuvo una afectación de unos 572 canteros que sí se afectaron totalmente, y unos 450 canteros que se afectaron parcialmente con los que estamos trabajando, haciéndole un grupo de actividades de todo lo más que podemos recuperar para poder garantizar al menos iniciar la siembra, como estaba previsto el día 20 de octubre, además de un programa de riega de semillero a partir de mañana, que ya vamos a estar regando, teníamos áreas preparadas, y ya se ha trabajado con ellas, y vamos a comenzar la riega de semillero a partir de mañana para recuperar los 572 canteros estos que perdimos, y continuar con la próxima decena, con el plan que teníamos ya, más la recuperación, y nosotros no tenemos duda que nos vamos a poner al día con la campaña tabacalera. Los canteritos estaban de lo más bonito, y me dejó casi en cero, pero bueno, estamos guapiando con lo que nos queda, a ver si podemos lograr llegar en que sea a hacer la actividad, en que sea con 10.000 o 15.000 posturas, para hacerle el acto de inicio de siembra del municipio. Las labores de recuperación se inician en toda la provincia, en la medida en que las condiciones del tiempo así lo permiten. Cada acción está encaminada a borrar las huellas del EN y proseguir el andar productivo. Aline López Ochoa, Telenoticias.